Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación está a punto de llegar Y mi justicia a punto de manifestarse A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar Porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes Los que no son judíos Y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio Pero esto hago también Para ver si provoco los celos de los que me raza Y logro salvar a alguno de ellos Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo ¿Qué no será su reintegración Sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección Así, como ustedes antes eran rebeldes contra Dios Y ahora han alcanzado su misericordia Con ocasión de la rebeldía de los judíos En la misma forma, los judíos Que ahora son los rebeldes Y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios También ellos la alcanzarán En efecto Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos a todos su misericordia Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Saliendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón Una mujer cananea que había salido de aquel territorio Gritaba diciendo Señor Hijo de David Ten piedad de mi Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le respondió palabra Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela Porque nos persigue con sus gritos Respondió él He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel La mujer se postró ante él Señor Le dijo Él respondió No está bien Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Sí, señor Repuso ella Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer Grande es tu fe Que te suceda como deseas Y su hija quedó curada desde aquel momento En saludo Dempare kindergartner Capítulo 9 Gracias por ver el video.